La Dirección de Gestión del Dísico está haciendo algunos trabajos de posición de muro en lo que corresponde 120 metros lineales. Hemos hecho ya trabajos de excavación, hemos hecho trabajos de construcción de cimientos, sobrecimientos, colocados de zapatas, también la construcción de columnas, como ustedes pueden ver, columnas de hormigón armado. Vamos ahora a continuar con las tareas de la construcción de un muro con ladrillo gambote. Y bueno, en esto ya estamos aproximadamente 40 días, tenemos ya un avance de un 40%, ya que estamos con personal obrero trabajando entre 6 a 7 personas también. La Unidad Educativa Acapana Fuerza Andina es una unidad educativa en este sector del Distrito 8 que necesita este tipo de implementación. Y como ustedes pueden ver, nosotros estamos haciendo el avance correspondiente.